El homenaje de Godoy Cruz al Morro García a dos años su muerte en el partido ante el Club Atlético Colón. Mientras el Club Atlético Colón visita a Godoy Cruz en Mendoza, los hinchas del Tomba no se olvidaron de su ídolo. Fallecido hace dos años mientras estaba en pleno conflicto con la dirigencia del Tomba y afrontaba un tratamiento psiquiátrico. En el minuto 18 del encuentro, separaron las acciones para rendirle un homenaje con globos al cielo y un aplauso interminable. Godoy Cruz, Diego Rodríguez, Pierre Barrios, Gianluca Ferrari y Federico Rasmussen, Lucas Arce. Juan Andrada, Gonzalo Abrego y Tomás Galdámez, Roberto Fernández, Tadeo Allende y Tomás Conechny. DT, Diego Flores. Colón, Ignacio Chico, Erick Mesa, Facundo Garcés, Paolo Boltz y Andrew Teutén, Santiago Pierotti. Julián Chico, Valdomero Perlaza y Joaquín Ibáñez, José Neris y Jorge Benítez. DT, Marcelo Saralegui. El árbitro será Luis Lobo Medina. En el Estadio Malvinas Argentinas. El partido comenzará a las 21 y 30. El encuentro será transmitido por ESPN. Lo que se lee ahora.